En un mundo cada vez más interconectado y abierto, el Gobierno de México necesitaba mejorar la forma en que ofrecía sus servicios a los ciudadanos. Los costos de transacción para los ciudadanos eran altos, pues debían dirigirse a portales diferentes para realizar sus trámites. Visto de este modo, el Gobierno estaba desarticulado y entregaba servicios de calidad muy dispar, hasta que en el año 2012, el Gobierno renueva sus Políticas Nacionales de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. Los cambios normativos y la creciente confianza de los ciudadanos en los medios electrónicos abrieron las puertas para la creación de la Oficina de Coordinación de la Estrategia Digital Nacional en el año 2013. Su tarea inicial consiste en la elaboración y seguimiento a la estrategia y el plan de acción para fomentar la adopción y desarrollo de las TIC e impulsar el gobierno digital, articulando a las distintas entidades públicas del país, en especial las secretarías estatales. La primera tarea fue hacer un inventario de todos los trámites y servicios del Estado, que fue publicado en octubre de 2013. La comprensión de la situación es indispensable en el diseño de soluciones innovadoras. En el caso de México, algunas de las actividades incluyeron una investigación sobre trámites y uso de TIC. Con la participación de todas las entidades y fruto de un ejercicio de articulación sin precedentes, se formuló el Plan Rector de la Estrategia Digital Nacional, cuyos objetivos fueron 1. Transformación gubernamental. 2. Economía digital. 3. Educación de calidad. 4. Salud universal. 5. Seguridad ciudadana. Entre los actores se decidió, como parte de la transformación gubernamental, la creación de la Ventanilla Única Nacional para Trámites y Servicios, que integra todos los trámites electrónicos en un solo punto de acceso web. Tip 2. La co-creación con los actores involucrados en la problemática permite diseñar mejores soluciones innovadoras. La implementación de la Ventanilla Única Nacional tiene cinco fases. La estrategia integra elementos operativos, culturales y organizacionales, además de los tecnológicos, para que el ciudadano encuentre una plataforma útil, accesible y segura. Tip 3. La participación de la alta dirección liderando la gestión del cambio es indispensable en todo proyecto de innovación. Gracias a que se trabaja con versiones para incorporar la retroalimentación de los usuarios, en abril de 2014 se lanzó la versión alfa con los cinco trámites más demandados. Para la integración vertical de procedimientos, se trabajó por medio de pilotos con dos estados que presentan diferencias importantes en su nivel de modernización y disponibilidad de recursos. En paralelo, desde la Unidad de Gobierno Digital se invitó a la sociedad civil a participar por medio del Programa de Innovación Pública. Tip 4. Prototipar es una forma de obtener resultados concretos y lograr mejoras rápidamente a partir de la validación de usuarios. Debido a que una parte importante de los ciudadanos mexicanos tienen limitaciones, la Ventanilla Única no podía sustituir la atención presencial, debía convertirse en una alternativa de servicio complementario. De ese modo, sin importar si el ciudadano usa canales presenciales o electrónicos, verá a los funcionarios como elementos de un solo gobierno y no como parte de entidades aisladas. Han pasado meses y el proyecto de Ventanilla Única Nacional no ha dejado de crecer. Gracias a varios mecanismos de información entre entidades que involucran a los ciudadanos, la iniciativa promete evolucionar. Pero entonces, ¿qué sigue para la Ventanilla? Para el año 2015 se ha proyectado difundir de manera más contundente el portal por medio de una campaña de comunicación, integrar la información de las 17 Secretarías de Estado al nuevo modelo de comunicación digital, implementar la plataforma de interoperabilidad que asegura el intercambio seguro de información entre entidades públicas e impulsar a los medios de pago electrónico en todas las transacciones gubernamentales. La Estrategia Digital Nacional de México sigue avanzando.